Existe un lugar en Detroit, Michigan, que ofrece una experiencia única para quienes disfrutan viendo objetos extravagantes. Se trata de un museo repleto de antiguos juegos mecánicos operados con monedas. Edgardo del Villar fue a visitarlo y nos tiene todos los detalles. Este museo empapa todos los sentidos. Una impresionante colección de máquinas construidas a principios del siglo pasado, hasta las más modernas. Todas operan bajo el mismo concepto de utilizar una moneda para que por unos segundos nos arranque una sonrisa. ¿Cuántas máquinas incluidas, las modernas y las antiguas hay aquí? Honestamente no sé. No tengo una cantidad exacta porque existen tantas cosas colgadas en las paredes. Él es Jeremy Yagoda, hijo del fundador de este fascinante museo. Por más de dos décadas, su padre se encargó de plasmar sus gustos por las excentricidades a través de estos aparatos mecánicos. Se trata de todo lo que a él le gustaba. Era su pasión. Él visitaba a todos los coleccionistas y asistía a todos los shows en diferentes estados. Si la gente no lo vendía, él los convencía. Entre esas máquinas está la tradicional mujer que lee la fortuna. O esta otra, un científico loco que está estudiando el cerebro para hacer un experimento. ¿Y qué me dicen de esta otra atracción que simula a un hombre en plena cruda? O a quién le gustaría ser flechado por este cupido fumando un puro. Pero el más llamativo, sin duda, es esta máquina que muestra la crueldad de una silla eléctrica en plena acción. O esta otra, en la que parecemos recibir descargas eléctricas. Una conjunción de máquinas con coloritos personajes que cobran vida con tan solo una moneda. El boleto para llevarnos a un mundo mágico frente a nuestros ojos. Se nota que Edgardo la pasó muy bien y pues cada año la colección de máquinas crece y los clientes continúan disfrutando de este museo que cuenta con más de 100 años de historia para compartir. Alex, Alexis, soy Leo y Alexis, y pues los apoyaron, les brindaron por una manguerita, les estaban mandando oxígeno y por otra les mandaban oxígeno.